Aspirante a Diputación por Heredia, Mario Villamizar, Movimiento Libertario. ¿Promovería una reforma a la Ley Fundamental de Educación para transformar la educación costarricense de acuerdo a lo que dispone la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? El tema de educación es que estamos en una situación crítica a nivel general en todo lo que es el sector educativo. Nuestra propuesta en primer lugar es que los servicios a nivel general, por ejemplo, el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación desde la primaria y secundaria son muy deficientes a nivel nacional. Y si aunamos a esto, a las diferentes estrategias o programas o proyectos para las personas con discapacidad que sabemos son mínimas o solo en instituciones especializadas que se dan, pues tenemos una gran deficiencia. Si sabemos que el 10% de nuestra población tiene algún grado de discapacidad, pues deberíamos también implementar esas políticas para que en el sector de educación se permede esto. Nosotros sí estamos claros de que el acceso a la educación primaria, secundaria y universitaria tiene que ser con equidad y con igualdad de condiciones para las diferentes poblaciones. Y que los mecanismos que haya que generar e implementar en cualquier parte de este país, no solo en instituciones especializadas, deben darse de manera inmediata.